Si fue la primavera lo que se me ha escapado Así lucen Bárbara Mori y los actores de Mirada de Mujer, telenovela de 1997 en la actualidad. Sí mamá. Es que a tu edad no se puede vivir exclusivamente de lechuga, jitomate y cebolla. Siempre, me estás espiando. Es la historia de María Inés, una ama de casa mexicana de 50 años de edad que ha pasado 27 años junto a su marido, el brillante abogado Ignacio Sanmillán y quien a pesar de tener una familia ejemplar se da cuenta de lo poco realizada que se siente al no haber cumplido sus sueños ni vivir su vida en plenitud. Además, su esposo se enamora de una mujer más joven con la que decidió iniciar una aventura y abandonar a su esposa. Ante todo esto, María Inés conoce a Alejandro, un joven divorciado 16 años menor que ella, con quien inicia una relación que causa mucha polémica. A 25 años de su estreno, los actores han cambiado así. 1. Angélica Aragón dio vida a María Inés Domínguez. Es hija del actor y compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Angélica nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1953. Se inició en el Liceo Franco-Mexicano y así empezó una exitosa carrera artística. Tras estudiar en Inglaterra, teatro, danza y pantomima, cuando regresó a México trabajó en telenovelas de Televisa como Sandra y Paulina de 1980 y Vanessa de 1982, entre muchas otras. Pero cuando le ofrecieron el papel estelar de mirada de mujer, se cambió a TV Azteca. Ahora, actualmente, con 69 años, luce así. 2. Ari Telts Fue Alejandro Salas quien ve en María Inés a una gran mujer. Ari nació el 7 de mayo de 1962. Desde niño comenzó su carrera en teatro. En telenovelas formó parte de Dos Vidas en el año 1988 y Muchachitas en el año 1991, entre varias más. En la actualidad, con 60 años, luce así. No, está bueno. Yo te llamo después. Gracias por el dato. Tres. Fernando Luján fue Ignacio Sanmillán. Nació en Colombia el 23 de agosto de 1938. En México, Fernando inició su carrera en teatro a los 7 años. En 1947, con 9, debutó en el cine en la cinta La Cobarde. Para luego convertirse en un ídolo juvenil, su último trabajo fue en la película Hombre al Agua del 2017, junto al comediante Eugenio Derbez. Con 80 años, víctima de un infarto, falleció el 11 de enero del 2019. 4. Marta Mariana Castro Fue Paulina Serracín. Nació en Cuautla, Morelos, el 7 de noviembre de 1966. Comenzó su carrera desde niña, actuando en obras de teatro. Con 26 años de edad, apareció en la telenovela La sonrisa del diablo. De 1992, posteriormente trabajó en El vuelo del águila del año 1994, entre otras más. Al día de hoy, con 55 años, Marta luce así. 5. Margarita Gralia Fue Paulina Serracín. La actriz nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1954. En el año 1982, fue invitada por Raúl Astro para que formara parte del programa No Empuje. Desde esa fecha cambió su residencia a México, donde ha realizado una gran carrera actoral, participando en historias como Amor en Custodia, Tengo todo excepto a ti, y Entre el amor y el deseo. Con 67 años, se mantiene así. 6. Bárbara Mori Fue Mónica Sanmillán Domínguez. La guapa actriz nació en Uruguay el 2 de febrero de 1978, aunque pasaba largos periodos en México, donde inició su carrera como modelo, y luego como actriz. Su primer personaje lo hizo en Trick Track de 1997, y más tarde protagonizó Azul Tequila en el año 1998, y Rubí del 2004. Con 44 años, se ve así. 7. Plutarco Aza Fue Andrés Sanmillán Domínguez. Nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 22 de junio de 1972. Destacó en la serie de televisión Big Virige, luego trabajó en Todo por Amor del año 2000, así como Amores, Querer con Alevosía, del 2001, entre otras telenovelas. Con 50 años, luce así. 8. Evangelina Elizondo. Fue Elena Sainz. Nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1929. En 1950 destacó por ser la voz en español de la Cenicienta de Disney. Debutó en la cinta Las locuras de Tim Tang en 1952, y con 88 años perdió la vida el 2 de octubre del 2017. Bien, si deseas conocer cómo lucen actualmente tus estrellas favoritas de telenovelas, películas y series, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta el siguiente video.